El mismo acercamiento como con Saúl Así le pasó a mi mamá también El primer hijo que tuvo Carlos Mi abuela se lo había quitado Mi abuela los veía como hijos Por eso es que nos acrobató con nosotros ¿Por qué mi abuela? La abuela se lo quita Yo me quedé lo voy a quitar Déjalo usted, hay que te aproveche Mi madre me dice que sí, mis viejas a tener hijos Me lo vas a cuidar ¿Y cómo le decís? Igual a tu abuela no le decís a mamá Y no le preocupa a usted Ya que su hija ya haya llegado los 23 Y nada de nada Bueno cuando ella estuvo acompañada Yo pensé que iba a ser abuela Ajá Eso no lo había contado Eso no lo digo Eso no lo había contado Lo había contado y así Ya le dijo que yo no le digo nada Está bien, está bien Es que no lo ha crecido después si no es pecado No, yo no, pero ajá No tiene nada de malo No, no quiero eso Ah, ok También Libán ya casi estuvo acompañada Y se dejó también Prácticamente sí ¿Qué es a tu novia? Algo fue acompañamiento, prácticamente. Eso es lo que yo le digo a él. También, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Cuando la niñez estamos pensando en hacer algo así. Si toda la noche te iba a dormir allá, ¿cómo que no? ¿Es acompañamiento? Mira, a veces... Diablo, vos también allá con la... ¿Cómo se llama tu novia? La Katherine. ¿Cómo que está acompañado si toda la noche te iba a dormir allá? A veces tiene... O sea, pues también no te vas para allá arriba, pues. ¿Estás acompañado? Bueno, que ya ni sé, fíjense. Los niños solo fueron tres años, pero... A veces es así, ¿va? De que se van a quedar a dormir en la casa de uno y después de la casa del otro. Y están así como, un día en tu casa, un día en la tuya. Y dicen, no estamos acompañados. Es lo mismo. Aquí el camarada estuvo acompañado. Es lo mismo. Pero en mi lado caso, este... Yo visito, o sea... Una vez ahí, pero después... No, voy por otro lado. Y llega un lugar es lo mismo. Llega un momento... ¿A tu acompañado doble? Es que uno está llevando como su ropita. Te puedes bañar aquí. Ya los cazones mojados y los deja uno. Y después... Ya ese es acompañamiento. Entonces, si yo le doy posadas a Henry en mi casa, van a decir que acompañándonos. ¿Es que estaría acompañada? Ya, pues no. Oh, obviamente. ¿Cuándo vale más? No, posadas. Posadas. Posadas y pistas. Ajá. Pisto. No, eso no, gente. No, eso no, gente. No, pero la mía no fue así porque no llegaba a la casa. No, no llegaba a la casa. No, no llegaba a la casa. No, llegaba a la casa. No, llegaba a la hotel. Oye, no llegaba, llegaba por ratito a la mamá. Vaya. Vaya. Pero no llegaba a quedarme. Es que vaya. Es decir, ves, si a las cinco de la mañana ibas llegando ahí a la casa. Vaya. Es acompañamiento. Como le digo yo, cuando ya estás acompañada, se puede decir que aunque no tengas toda la ropa ya, pero si vas toda la noche, digamos, que tenés... O que vayas los fines de semana, el lunes, digamos. Que vos vas y te vas a la casa de tu pareja. Es como ya estás acompañada. ¿Por qué? Porque otro día estás trabajando. Entonces, si no estuvieras trabajando, estuvieras ahí. Entonces, acompañado. Estuviste semi-acompañada. Estuviste semi-acompañada. No me lo he dicho. Exactamente. Mamá, dígame una pregunta. Ay, no sé, ya me olvidó. Pero dice que si se aplica solo cuando van a la casa, dice. Así, porque como baja, mi amiga dice que no. Que no estuvo acompañada. Amiga, dice. No, de verdad. Es que Libania dice que no, porque... De la mañana hasta la tarde. Sí, acompañada. Y ahí pasaba el fin de semana. Vaya, entonces... ¿Cree que Libania está saliendo unos videos ahí, limpiando la casa, que iba a ser la futura. Vaya. Entonces, sí. Sí, es que tú estás acompañada. Sí, es que no, pero es casi la cama. No lo sé. Que yo estaba pendiente, como a mí siempre me ha acompañado, hacia la casa. ¿Casa de mujer? No, hacia la mía y, no sé, me llaman en compasión de ir hacia la casa. Entonces, yo... ¿Ellos a mí, mamá? ¿Mujer de hogar? Sí, pero yo no estaba acompañado. Solo tenía ropa ahí, me iba a bañar ahí. Vaya, pero no estaba acompañada. ¿No era acompañado? No. Está bueno. Entonces, Jennifer, ¿ustedes son de acá originalmente o...? No. No, ¿de dónde venían? De Santa Ana. De Santa Ana. De helado y lleno para los naranjos. Ah, ok. Cantón potrerí del matazano. ¿Potrerí? Matazano. Matazano. ¿Ya conoce por ahí? Sí. Matazano. ¿Ya ha probado el matazano, Dios? Sí, es bien rico. Más cuando tiene gusanos. ¡Uh, qué rico! ¡Bien, bien, bien! Sí, es rico. Los gusanos son los que le dan sabor. Ay, qué bonito, ¿verdad? Yo pensaba que mi abuela es grande. Sí, estuvo y hay un montón de... Matazano. De mi abuela... Es como finquita, ¿no? Antes vivíamos en una finca. Ajá. Pero hace como... ¿Cuántos años se vive mi mamá de pareja? No, mi mamá tiene 20 años de vida. Ah, ¿dónde está? Pero antes en una finca vivíamos en una finca. Pero, ¿hay dónde salir a caminar ahí? Sí, hay un montón. ¿Dónde salir a caminar ahí? Con los cafetales hay. No, hay para los frutales. Sí. ¿Y hay matazano? Sí, hay matazano también. ¿Y en qué tiempo hay matazano? ¿Qué es matazano? No, no hay. No hay fruta. 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 ¿De verdad tiene gusano esa fruta? Cuando ya se madura, hija. Cuando ya se está madurando ella. Es como el... No, se parece más a la Rayan, quizás. No, pero... Pero no es ácido. Es dulzoso. Y ese es dulce. No, físicamente se parece a la Rayan. O se parece como al zapote, pero sin la semilla y la textura diferente. No, como el kiwi. Sí, 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 sí. Pero es dulce. Es dulce. Pero es dulce. Ahí por ese lado, por ese lado, el ave santana vende un montón de naranja. Esa fruta es bien dulce que, no sé, una... que le dan ganas de como de los dulces. Botarlo. Sí, es matazano. ¿Sí? ¿Vomitarnos o...? Una fruta. Sí. ¿Es cantante va a parecer? Es matazano. Yo también viví en Matazano, pero en Soyapango. No, así se llama Matazano. No, así se llama Matazano. Así se llama Matazano. ¿Por qué se ha matado a San Luis? Por la arenera. ¿Por qué se ha apagado a San Luis? ¿Por qué se ha matado a San Luis? Sí. Ahí viví. Por allá. No. Ahí viví. Ahí nací yo en Matazano. Vaya, acabará así. Matazano. Como guayaba. Como guanaba también un poco. Creo que es Jaimito. Sí, es feo. No, es rico. A mí me gusta. Es bien rico. Jaimito. ¿Cómo una masa dulce que estás comiendo? Quizás el único lugar donde lo puedes encontrar es en los mercados. Aquí hay también. Hecha como una destinita. No, nada de eso. Parece una guayaba. Aquí también hay cosas de caminar, pero es un cerro. El cerro chino ahí se puede escalar. Pero allá es más fresco, quizás, donde vos vivías. Allá sí, es más fresco. Ajá. En la zona 13 de aquí. En la zona 13 de aquí. En la zona 13. ¿Cómo, cómo, cómo? Mi abuela está rodeada de un montón de palos. Ah, todavía. Tenemos de paterna. ¿Yo qué? De mango. De mango. Ahorita dice paterno, por el marzo más o menos. No, no están buenas todavía. ¿Ahorita están tiernas? No, no están tiernas. Ay, mamá. Pero es que ahorita están tiernas todavía. Ah, pero sí. No están buenas. Ok. Me enseñaré que están buenas. Entonces, ustedes son de aquel lado. Pero tu mamá se vino y se estableció aquí con su pareja. Sí. Por el amor. Por el amor. Y luego te trajo a vos. Qué bonito. Su pareja es de aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Y vos con tu abuela, ¿cuál es la relación así bastante como de mamá, segunda mamá o...? Como mi primera mamá. Como tu primera mamá. Como tu primera mamá. Como tu primera mamá. ¿Qué pasó? A mí me molestaba un compañero que es de aquí. Que dice que el que toma agüita de la caja ya no se va de aquí. No, porque ya no se quiere ir. O sea que Felipe, si vos tomas agüita de aquí. Ya no se va de aquí. ¿Quieres tomar agüita de aquí? Ya no lo voy a sacar de aquí. No le vaya a dar agua ya rápido. ¿Quieres tomarte agüita de aquí vos? Salca. ¿Quieres tomarte agüita de aquí vos? No, no, no. Si estoy bien. Yo estoy viendo muchos puntos ya porque como... Usted se vino para acá por amor, dijo algo así como... Sí. Vaya. Pero entonces ¿cómo es pues? Porque según usted dice que si uno piensa en hacer una casa y el futuro y toda la onda... Ok, si está bien va. Pero si digamos la pareja se lo quiere llevar a uno... O sea, ¿cómo? Andate. Andate. Pero vos tenés tu casa. No, todas las personas cuentan... Es lo que te dije. Te andás. Va para la casa de él. No, porque... No, pero también hay una opción. Puedes hacer tus cosas pero si te quiere llevar te vas. Y a la hora que te... Vos tenés tu casa ya. Y te regresás. Vos tenés tu casa ya. Vos tenés tu casa ya. Eso es lo que yo le digo. Y la pareja no es para siempre. Miren. Eso es lo que yo le quería explicar. De que ella dice... Pues mi casa, mi cuarto y mi pareja. No, porque la casa de ella va a ser de ella, no del marido. El marido si la quiere llevar a ella que la lleve a la casa de él. Yo no dije la casa va a ser para ella. Y os imaginaste que... Y el cuarto ya... Porque en el cuarto se duerme. Oíste la pues. Imagínate que... Imagínate que por cosas del destino vos te quedás con alguien y menos recursos que vos. Ajá. Y lo que él te ofrece vaya... Mira, yo tengo mi casa y la casa es más sencilla que la tuya. La tuya van a preferir. Entonces, ¿qué vas a preferir vos? Irte a vivir con él donde vas a estar, pues sí. O en la tuya que vas a estar más cómoda. En la mía, creo. Vaya. Ay, pero no... O sea, lo que no... Vos tenés que estar preparada para toda, hasta para vivir una vida sola. Es un obvio, sola. Porque... Qué tal vos por amargar, te toca vivir sin marido, sin nada y... No, porque yo no me voy a acompañar. Mire, voy a hacer una discusión a la noche. Vaya y deja estar hablando de esto. Porque en tu casa te va a hacer. Mire, mire. Mire, mire. Yo no tengo nada, ma. Pero estoy esperando que se haga más anciana la normita para que... Me gusta, me entrabo. Vaya, ya sé. ¿Sabes quién pudiera decir eso? ¿Quién? El sapo. El sapo. Sí, mira. No, el sapo, sí, mira. El sapo. No, el sapo, si quisiera salvarlo. No, la salva. La salva. La salva, porque la salva. Sapito. Bueno, que con la referencia que nos da, sapo. Con la referencia que nos dio aquella amiga, no creo que salva a la norma. Mire, campaña. eso sí tengo una espina yo con la norma en eso de qué no le he dicho ella o allá le contaron bueno si no es mucha molestia otra cosa es que yo siento que eso no se trata de salvar a nadie y ya están arruinados prácticamente yo pensé que le iba a decir diferente es que es cierto es que mira es como que mi amigo aquel que se casó arreglo como que el viejo se arruinado se me hace familia como que lo conozco uno nunca sabe el destino de otro gracias 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 muchas gracias gracias no tenemos que decir por ejemplo la norma en un futuro también tienen sus gustos diferentes pero es que la norma ya está vieja gama 27 años